¡Nos tenemos ahí a los protagonistas y nos vamos ya con la primera, primera salida! ¡Vámonos! ¡Y luchadores arriba del cuadrilátero! ¡Y dónde está la gente del Chasampli! ¡Es puta! ¡Es puta! ¡Cuéntale, cuéntale, ligotes! ¡A la palacha de Pichapache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la palacha de Pichapache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la palacha de Pichapache! ¡Vamos! ¡Nos tenemos ahí a los borros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! y vamos con la segunda segunda caída y vamos con la gente técnica de Chihuahua y nos escucha la gente ruda quítasela 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 fuertes, fuertes que se la va a votar otra, otra, otra sácalo, sácalo sácalo una, dos, tres una, dos, tres fuertes, fuertes, fuertes fuertes, fuertes ¡Feliz, fuertes, 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 fuertes! ¡Una, dos!